Música Bueno, pues aquí estamos, acabamos de llegar De, no que se cuantos mil bloques Y nada, nos hemos encontrado Absolutamente Tiene de Así que tendremos que irnos Tendremos que irnos bastante más lejos A buscar, vengo de De por ahí Osea que el siguiente sitio que vayamos Será para allá, hemos ido para allí Hacia el oeste Hemos dado la vuelta Por allí, hemos subido las montañas Y demás Hemos dado vueltas por allí, hasta aquí Osea, nos quedaría Aquel sector de allí Voy a dejar la casa abierta, que bien Lo que hay en aquel sector de allí Que es el que tenemos que ir a buscar Más pronto que tarde Porque No es normal lo que Nos ha pasado De irnos y no encontrar nada Vamos a quitar el F3 Vale Las setas colgadas Que creo que ya tenía Vale Los girasoles Las pieles Las voy a dejar aquí Las semillas también La cosa esta Las calabazas Vamos a poner Vamos a poner a Vamos a poner a quemar aquí Los filetazos Con un poquito de carbón Esto se lo ha terminado ya Seguro que terminó hace mil años Vamos a poner aquí Otro de carbón Aquí vamos a poner los pollos Y aquí Las chuletazas Vamos a poner Este de carbón ahí Vale Este es el cofre de la mierda Aquí lo voy tirando todo Eh Mira, tenía aquí Tres tintes negros Y estos de aquí Pues aquí Con el resto de tintes Vamos a dejar aquí también El cubo de lava Que me da falta en algún momento Seguro Este carbón me lo quedo Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí la mitad de lladarte Vamos a dormir Dame por favor, gracias Le doy la mano ya, eh El teclado Cochinos Vamos a cambiar el teclado de posición Así nos relajamos un poco Estaría guapo que de estos dos De uno de estos dos huevos Es un pollo Voy a hacer aquí La esta de De calabazas ¿Dónde he dejado las calabazas? Aquí Coger la mitad de ellas Si, ¿no? Yo creo que doce Y luego hacemos otra fila de doce Eh... Cogemos la esta El cubo de agua lo llevo encima Un problema yo con esta puerta Vamos a plantar también El resto de... De caña de azúcar Vamos a recogerlo de esto Como aquí no hay que plantarla más No hace falta, ¿no? Vamos a poner aquí la... Las... Las calabazas Entonces voy a poner una línea aquí en el centro Aquí la semilla Entonces tendrán que hacer para este lado, ¿vale? Entonces el agua va a ir aquí A ver... A ver... A la... ¡Así! Le hago un surco Así Vamos a poner ahí esto Porque tenemos aquí agua infinita Así Así Y así Ahora vamos A esta parte de acá Ahora tengo ya las semillas De sobrísima Vamos a poner un cubo de agua Quitadme, lo ponemos aquí Y ahora así Como aquí hay agua Solo podrá crecer para este lado Y si ponemos aquí Otra fila Será perfecto Claro Mira, ah sí Entonces Aquí estaría esto libre Aquí dirían Las sandías Pues parece que no se ha puesto Que sería para que se quedaría este jardín de centro libre Libre, libre, quiero ser Vamos a hacerlo Vamos a dejarlo ya hecho Así no tenemos que Que perder tiempo Cuando encuentre las semillas de sandía Que espero Encontrarlas en la Uypa En la cueva Un día que vayamos Esto te pondremos la mina Aquí abajo Y todo La mina artificial Vale, esto se queda así Pero tenemos dos filas Y ahora tenemos Hay que hacerse más vallas Hay que hacerse bastante más vallas Vallas, vallas Y de hecho yo creo que aquí Como tenemos que hacer Los corales Para los animales Yo creo que Lo vamos a hacer a partir de A partir de esa línea Vamos a gastar aquí Unas cuantas palas Pero lo tengo Sí, he cogido lloros Así que Esto seguramente lo pondré A cámara rápida Hasta que termine de hacer Toda esta partícula 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 ahora lo que procede es hacerse un montón de vallas para hacer los corraletes vamos, vamos y lo paso es soltar todas las florecilias que he cogido, los huevos no, las flores he cogido más, como habéis visto, he cogido más sencillo esto lo voy a dejar también aquí, madera, 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 donde he dejado yo la madera, aquí no sé cuánta va a dar falta, eh lo siguiente que voy a hacer va a ser la sala de cofres, está claro voy a hacer una sala de cofres que me voy a quedar solísimo vamos así, ajustamos estos paletes, así y ya está voy a llegar a la puerta ahí va ah, no me golpeé por qué me lo he pegado me lo ha pegado, me lo ha pegado eh, aquí tenemos que hacer algún invento para poder bajar, eh ah, mierda, es verdad es cierto es cierto, es cierto, es cierto uuuh bueno, puedo hacer vallas, unas vallas flotantes, no? a mi seguro conectar ningún bicho eso seguro esa oveja yo la veo con ganas pero not today de hecho voy a hacer una cosa por no perder tiempo jajajajaj por no perder tiempo, fíjate y ya está ah, la cama me va a faltar para allá, tío joder en serio, tío pues, nada, oye los hijos nada, de los cobartes venga entonces tengo aquí los árboles plantados placa placa ala 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 No soy de los que dejan que se caigan las damas sueltas, solas, vamos. Se separa así para que no haya contacto. No sé si esto hay que hacerlo o no. Pero soy más seguro de que no hay contacto entre las hojas y otras. Para que vayan desapareciendo lo más rápido posible. Ole. Y ahora cuando la va... Ah, mira, tengo uno en la mano. Esta va ahí. Dame la gama. Que la pongo y me voy a hacer otras cosas. Vamos. Vamos. Aquí estás. Esta va, tal que aquí. Aquí. Me ha caído otra. Estas no crecen. Quizás porque sean muy grandes, ¿no? Vamos a dejar los dos bloques. Estos alineados. Uno, dos. Aquí. Así es que tienen que estar alejados. Porque son... Estargan un tronco muy... Muy gordote. Y por eso no crezcan. De hecho... Esto de aquí lo puedo quitar. Bien. 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 Tengo que hacer otra valla. Para que no... No se me junten los animales. Ya está. Así. Madera. Palitos. Y vallas. Más palitos. Y más vallas. A tope con la copia. Venga. Hasta aquí. Perfecto. Esto luego lo quitaré. Esta... De eso tengo tierra encima. No. No tengo... No tengo tierra. Hasta aquí. Pim, 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 pim. Joder. Así. Aquí vamos a poner ahora una... Una, 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 ¿qué? Una, una mierda, pinchar un palo. Vamos a poner. Opa. Ay, me he saltado. Bueno. Oye, soy capaz. Ahora sí. Vamos por allá. Vamos, vamos. A oje el madera. Para hacerme una puerta. Con el grupo de ajo. Quiero. Quiero aquí más madera. Exactamente. Vamos. Vamos a ir a esto. Lo saqué, lo saca. Hace unas escaladitas de mano. Vamos a ir a ver. A ver, espadate. Ah, no he cogido... Vamos a comer. ahora con un poco de tigre que me hace falta ponemos aquí que la azada no me hace falta para nada y placa 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 así pum 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 bocadillo bocadillo atún, pero vamos, pero como campeón pues ya esta esta zona esta terminada ah y me diría que haber hecho otra pues me la hago ahora, ya esta no pasa nada mira esto la valla no se ni para que coño me la he hecho a la escalera pongo aquí la portecilla tengo vallas todavía tengo que hacer tapo coño que me di la vuelta tu tengo que hacer la portecilla ah aquí tiki 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 y luego metemos los palos por aquí y por allá ahora hacemos los tres cuatro uno dos tres cuatro de aquí en medio la puerta ole 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 y ole y las vallas que me sobran pues mira las pongo aquí así así pongo por aquí una trochita vamos a alumbrar aquí abajo aquí no a ver vamos a poner a ver una trochita aquí otra aquí para marcarme la entrada vamos a alumbrar por aquí vamos a alumbrar por aquí así nos evitamos sorpresitas así nos evitamos sorpresitas y fomentamos que crezcan un poquito más rápido los 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 arboletes de hecho aquí habría que poner otra línea voy a ponerlo así creo que no está muy oscuro ¿no? a ver bl que nunca me acuerdo donde coño está mira bl 7, 6, 5, 6 aquí puede hacer espada en algún un bicho así que está acá aquí bueno yo soy un poco así pues no sé poner dos trochas de la misma línea esto por aquí esto habrá que cambiarlo en el suelo esta es la línea de en medio si que no me toco pongo eso por acá y como tengo aquí dos bloques de tierra vamos a hacer de madera ahi esta ay coño la puta daña bueno 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 hija de puta me ha jodido el cultivo tío falta una semilla tío no sé dónde pongo ya para el salqueo está nervioso me falta una semilla no sé dónde ir a parar ah que hijo de puta mira que cabrón no 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 pero tío por qué coño no entiendo pasa que no está bien alumbrado ahí ya miraremos pero por el momento yo creo que está bien hemos hecho bastante cositas bueno hemos hecho bastante cositas no hemos hecho casi nada venga otro más venga otro más joder tío no hemos hecho apenas nada hemos vuelto hemos vaciado los cofres hemos vaciado todo lo que traíamos la aventura ya lo he visto lo he visto pensad que ya es tan malo que no me das ahi va pues si co de puta ehh 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 cabrón vamos a ver a ver a ver qué pesados sois a ver que pesados sois a ver, eso que no hemos hecho gran cosa, hemos vaciado todo lo que teníamos en los episodios anteriores de irnos por ahí, hemos terminado la zona de los cuadrales Hemos matado a los 4 bichos, hijo de puta, hijo de puta, joder, bueno, venga, hemos subido el nivel hemos subido un poquito de nivel, como podéis observar, a ver si pasa todo ya, el nivel 30 casi Hemos alumbrado la zona, como podéis ver también, y ya está, ya para el siguiente capítulo pues cogeremos estas ovejas que tenemos por ahí Haremos el piso de abajo, un piso de abajo que se va a quedar a esta altura, entonces va a quedar bastante sitio por abajo para los animales y tal, para que no quede muy angustioso y haremos nuestra sala de... nuestra sala de cofres Un saludito a todos, no os olvidéis de darle like, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chicos, adiós Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!